Seguimos, seguimos Vamos a bailar ahora bien pegados Como dicen en canción Pegaditas de los hombres ¡Sáquenos a bailar! 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 Mírala, mírala, mírala como buena Mírala, mírala, mírala como baila Mírala, mírala como baila Mírala, mírala como baila Mírala como baila Mírala, mírala como baila Mírala como baila Pegadita de los hombres, publicito una promesa Pegadita de los hombres, ven, 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 ven Pegadita de los hombres, ven, ven, bien pegado Pegadita de los hombres, pegadita de los hombres Pegadita de los hombres, ven, ven, ven Pegadita de los hombres, ven, ven, ven Pegadita de los hombres, ven, ven, ven Pegadita de los hombres, ven, ven Pegadita de los hombres, ven, ven, ven Pegadita de los hombres, publicito una promesa Pegadita de los hombres, a la orilla de una fuente Pegadita de los hombres Ah, con ruta y niña Pegadita de los hombres 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 Pírales como ella va Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Pegadita de los hombres Como hiciste una broma Pegadita de los hombres 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 ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Vamos, toda la gente ahí atrás, que se haya de lucha con ahí atrás!